Amiguitos de panadería paso a paso, miren qué delicia les traigo hoy, unas riquísimas campechanas, una delicia, sólo con una taza de harina, vamos a ver el paso a paso de estas riquísimas campechanas, un pan súper rico, vamos a ver el paso a paso. Ok amiguitos, ahora les traigo otra receta súper buenísima, vamos a hacer, miren, muy poquitito, aquí tenemos una taza de harina, o ya sea 112 gramos, o ya sea 4 onzas, 15 gramos de manteca vegetal, un puñito así, así miren, así de sal, y un puñito así, así de azúcar, eso es todo, que vamos a hacer aquí, campechanas, pero así un poquito, para que a ustedes se les haga fácil, ok, vamos entonces, y aquí tenemos 100 mililitros de agua, ya sea media taza, vamos a ponerle 75 mililitros, vamos a reservar aquí 25, ok, sólo estos ingredientes lleva esta receta, y aparte la manteca, que va a servir para el empastado, ok, que es también manteca vegetal, vamos, vamos a agregarle toda la gusta, los 100 mililitros, y nos va a quedar excelente, ok, vamos a amasarlo bien amasadito, que nos quede súper, súper amasadito, ok, vamos a llevarlo por unos 7 minutos, porque es poquito, ok, 7 minutos ya hemos amasado, ok, amiguitos, ahí quedó, entonces esta la vamos a dejar aquí, miren como queda, la vamos a dejar aquí, y la vamos a tapar con algo, o le podemos poner manteca encima, para que no se encostre, ok, así como aquí, miren, así, ya la dejamos ahí, y aquí tenemos 28 gramos de, de manteca, de, perdón, 55 gramos de manteca, y 28 gramos, así, 28 gramos, 55 gramos de, de manteca, y 28 gramos de, harina, ok, tiene que ser este, más este, más manteca, que harina, ok, este es el empastado, que vamos a ocupar para estas, mini campechanitas, ok, van a hacer unas, mini campechanitas, entonces, aquí, que se nos quede bien, bien, así, ok, que quede, va a quedar como una cremita, ok, así, miren, ok, bueno, entonces, vamos a dejarlo ahí, 15 minutos, de reposo, y luego, ya regresamos, para, para estirarla, y empastarla, ok, sale pues, ok, amiguitos, entonces, aquí tenemos ya, mira, está bien, aquí tenemos manteca, vamos a juntar, así, miren, nuestra mesita, que quede si bien, untada, de manteca, para poderlo estirar, vamos a estirar lo más que se pueda, ok, así, con aceite, se puede, pero se regresa mucho, ok, más, es mejor la manteca, bueno, entonces, vamos aquí, así, de esta forma, lo estiramos, todo lo que queramos, ok, ya que está estiradito, paroteamos así, quede bien, delgadito, ok, de amor, que no se rompa, pero que quede bien, bien así, entonces, ya que lo tenemos así, nuestro empastado, se tiene que ir todo lo empastado, ok, así, miren, y así, de facilito, y lo van haciendo ustedes, ok, bueno, ya que está así, ya que está de esa forma, entonces, venimos con el mismo parote, con este, vamos a ir recogiéndola, así, miren, de esta manera, quiero que se vea ahí, ok, ahí lo están viendo, ahí está, y van, van así, miren, estirando, a modo que no se vaya a romper, estirando, y enrollando, estirando, y enrollando, así, miren, todo así, este es el, el laminado que le sale a la, a la campechana, y a lo último le hacen así, miren, jajajay, ya, lo sacan de aquí, de esta manera, ok, y aquí, lo vamos a dejar otros 15 minutos de reposo, porque se tiene que, poner flexible, para poder, ya sacar las bolitas, ok, sale pues, ok, amiguitos, entonces ya si, lo estiramos así, miren, porque ya se reslajo, y acá hacemos, miren, aquí podemos, hacer las cuadraditas, o las podemos hacer, redonditas, ok, entonces, si las queremos hacer, al estilo chiapas, es así, miren, esta es la que vamos a hacer, vamos boleando, así, que, para abajo, quede lo que, el, el remache, ok, estas son minis, porque las otras son, super más grandes, entonces aquí, podemos hacer, cuadraditas, y las hacemos así, para que ustedes tengan, una idea de cómo hacerlo, van aquí, más o menos, y ya está, ok, entonces aquí, vamos a dejar que se relaje, tantito, y vamos a, vamos a dejarla, unos 10 minutos, que se relajen, y luego ya venimos, para acomodarla, en nuestra charolita, que ya está engrasada, ok, así, ok, entonces, aquí vamos a, vamos a hacer primero, estas, ok, estas las agarramos acá, aquí podemos poner, un poquito de aceite, porque aquí si necesitamos, para que se, se estire, así miren, de esta manera, bien estiraditas así, no tanto, pues porque si no, les queda así, miren, entonces aquí vamos a ir, acomodándolas acá, así, así, y acá sí, ya que está así, estas, estas, como son cuadraditas, las vamos acomodando acá, si todavía no está relajadita, tenemos que dejarla, que se relaje un poquito, para que se estiren bien, se extiendan bien, ok, la charla tiene que estar, con suficiente, manteca, ok, y le vamos dando, así, esta forma, cuadradita, ok, así, vamos a extenderla, todas, igualito, así como les estoy enseñando, ok, todas bien extendiditas, ok, amiguitos, ya que estén extendiditas, así, pueden untarlas de manteca, o, las pueden untar de aceite, así como esta, miren, así como aquí, yo lo voy a botar con aceite, ok, y quede así, miren, bien untaditas, todas, todas bien untaditas, ok, vamos a untarlas todas, para que, queden excelentes, ya que están untaditas, ahorita van a ver, nosotros en la panadería, ya que las untamos de manteca, más de la mayoría, las hacemos con manteca, ya que está, ya que está todo untado, de aceite o manteca, nosotros venimos, y le ponemos azúcar, encima, y después acudimos a la charola, pero, la charola se ensucia, entonces aquí, eso lo hacemos aquí, miren, así levantamos cada una, y les ponemos su, su azúcar, así de esta forma, ok, y aquí vamos, con esta, cuadradita, así, así, y vamos entonces, al horno, esta no puede ir, quedarse en reposo, ok, vamos al horno, y le vamos a dar, más o menos, lo vamos a poner a 3, a 180 grados, Farenken, o ya sea, a 360 grados centígrados, 360 grados, Farenken, o ya sea, 180 grados centígrados, por, unos, 30 minutos, si tienen, si tienen de arriba, le van a poner, su estufa de arriba, ok, si no tienen, subanle más al horno, 5 minutos más, hasta que brille, ok, o sea, la están checando, ok, amiguitos, así nos quedaron, miren, que bonitas, bien esponjaditas, miren, miren, tiene una ricura, miren, bárbaro, acá está, miren, ok, amiguitos, ok, amiguitos, así nos quedaron, miren, que delicia, de campechanas, y sobre todo, miren, mmm, 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 que ricura, muchas gracias, amiguitos, Dios les bendiga, que la pata Jesús, esté como ustedes, y hasta la próxima, bendiciones, gracias,